Las inversiones millonarias que se hacen en nuestro país tratando de adecuar ingeniería necesaria para que existan verdaderos rellenos sanitarios son transformadas en vertederos, porque mientras los ciudadanos produzcamos basura y no nos responsabilicemos de ellas por supuesto que cualquier ingeniería como esta que se ha perdido se termina transformando en un vertedero de basura a cielo abierto que contradice la ley de gestión integral de la basura 2012 y que genera un alto impacto de contaminación en regiones como Santa Bárbara en la cual estamos en este momento